La casa de acogida de las hermanas de entreseñores de la Consolación de Linares. Ella gerenta en esta casa, es una casa de acogida, como he dicho, para mujeres que tienen problemas de exclusión social. Pueden ser mujeres que por las circunstancias de inmigración, por riesgo de exclusión social, porque vengan de una familia desestructurada, porque son gestantes muy jóvenes, por la razón que sea, especialmente están volcadas con esas madres jóvenes que tienen o bien están en la fase de embarazo o niños pequeños de cero a tres años. Lo primero que se proporciona desde aquí es un lugar de residencia segura, un lugar en el que poder estar, en el que tener los servicios básicos perfectamente cubiertos, pero yo creo que su labor va mucho más allá, porque ellas también dotan de habilidades domésticas a estas madres jóvenes para que puedan aumentar también luego sus posibilidades de encontrar un trabajo, dándoles formación principalmente también en cuestiones que tienen que ver con hábitos de vida saludable, con una buena alimentación, hábitos de higiene, el trabajo también en domicilio para poder hacer una correcta labor si encuentran un trabajo, también con cuidado de mayores y también se ocupan de la parte psicológica. Ese trabajo de autoestima para mujeres que viven una situación complicada de apoyo y de crear esa red que le haga sentirse más segura y más fuerte, porque al final lo que tratamos es que puedan atender a sus menores, que ellas estén bien y que cuando salgan de aquí salgan con un puesto de trabajo. Su labor es conocida por nuestra ciudad, yo creo que por mucha gente desde hace mucho tiempo y están muy integradas también en la labor que llevan a cabo en todos los ámbitos en esta zona, que además es una zona, bueno, pues que es una zona obrera, ¿verdad?, de la ciudad y que hay también algunas familias que tienen necesidades, están totalmente implicadas y hoy queríamos venir a, bueno, hicimos entrega de una ayuda a través del Instituto Andaluz de la Mujer de 20.000 euros para estos proyectos que llevan a cabo, de mujeres y madres especialmente, en los últimos años de 2013 han ido acudiendo a las distintas convocatorias y así le hemos venido ayudando. Y también este año van a recibir otra ayuda, 7.350 euros, una cuantía, bueno, pues que esperemos que también contribuya para los programas de inmigración, a los que están colaborando directamente con la Junta de Andalucía, ¿no? Yo creo que compartimos fines y ellas lo hacen muy bien y, por tanto, pues, creo que requieren de nuestro apoyo y, por supuesto, se lo damos y nosotros requerimos de organizaciones y instituciones como ellas. La comunidad, Mercedes Ignacia, en fin, unas más, otras menos, pues cada una hacemos lo que tenemos asignado. Y, bueno, pues eso, estamos implicadas con las mujeres emigrantes que vienen de países africanos, sobre todo, ya sea de aquí de Argelia o de Marruecos y de las mujeres africanas que vienen en patera y, bueno, pues todos esos problemas. Y también con españolas que, desestructurada la familia totalmente, pues, viven de casa de acogida en casa de acogida y así toda la vida, ¿eh? Muy triste, pero así es. Y, bueno, pues eso, intentamos hacer eso, que se sientan en su casa, que no les falte de nada mientras están aquí. Y cuando se van, pues, ojalá todas se pudieran ir porque han encontrado un pequeño trabajo. Por ejemplo, ahora, pues tenemos a una que, ¿qué hace? ¿15 días o así ahora? Sí, ahora no, 15 días. Es el único que, pues, ha salido ya, ha encontrado su trabajillo y se ha ido. Está todavía, pues, un poquito aquí y allí, en fin, y esa vinculación que no se pierde, ¿no? Tarda mucho en perderse. Pero, bien, eso es lo que nos gustaría, que todas salieran así, otras, ¿no? Otras, pues, se van y ya está, porque, pues, les parece que ya su estancia aquí ha terminado y se buscan la vida por otro sitio. Pero lo que más nos gusta es eso, es que hayan encontrado un trabajo y que se vayan con su trabajo, porque creo que para los hijos es lo mejor. Cinco plazas. Pues, estamos haciendo una pequeña obra, porque a ver si así podemos ampliarlo a seis, porque tenemos una habitación que podría ser habitación, pero ahora es una salita donde reciben clases de españolas que son extranjeras, en fin, un pequeño desahogo y ahora estamos haciendo una sala más grande ahí arriba para ver si podemos esa habitación ocuparla. Ahora son cuatro, bueno, Jadi, porque está todavía un poco vinculada, por si acaso no le fuera bien el trabajo. Tenemos una segunda fase en la que siguen vinculadas al proyecto. Que tiene la habitación todavía medio ocupada y después tres más, una marroquí, una española y Regina, que es de Camerún, ¿no? Todas tienen una niña y un niño, la niña solo tenemos una, todos los más son niños. Y una está embarazada a punto de dar a la española, Tais. Quiero decir que va a nacer ahora, está, pues ya, esperando a la... Así que tendrá a dos, el niño un poquito más mayor, que tiene ya cuatro años, y el niñito, que también es niño, que va a nacer.